hola muy buenas bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de apicola bauduza en este caso vamos a ver además de la revisión rápida para ver el alimento que les queda yo creo que no les queda mucho vamos a ver cómo tengo yo las colmenas preparadas para el invierno como las he dejado preparadas para el invierno invierno es una época en la zona en la que estamos nosotros muy complicada para las abejas porque hace mucho frío y llueve mucho este año es un año un poco atípico porque prácticamente no ha llovido nada en todo el mes de enero no ha llovido nada y es un poco raro si es verdad que hace frío pero pero llover nada y de hecho ahora las muchas abejas estarán por ahí buscando buscando proteínas sobre todo porque lo que más meten es polen entonces están buscando proteína ahora estoy quitando la protección que les pongo yo para la lluvia que son las tejas estas pizarra lo que se utiliza aquí para cubrir las casas no es lo que se pone en los tejados de las casas de las casas y es pizarra lo malo que tiene que pesa un montón lo bueno pues que va muy bien y no permite pasar el agua pero a la hora de las colmenas es incómodo porque pesa bastante de momento lo vamos llevando pero yo creo que voy a buscar o vamos a buscar otro tipo de solución para cubrir las colmenas vamos entonces a ver cómo están bueno ya veo que hay muchas las veo aquí están ya esperándonos y vamos a ver cómo están y de paso os cuento cómo las preparamos para el invierno entonces lo primero es la tapa la tapa es una tapa normal pero nosotros las tenemos forradas con una con un polistileno de 4 se podría haber quitado este esto y que llegase hasta el final pero esto me sirve para apoyar aquí a este le tengo entre tapa lo normal es quitársela y ahora os lo enseño sin la entre tapa cierra mucho mejor y entonces normalmente la tengo sin entretapa bien quito la entretapa ahí veis la cantidad de abejas siempre se revisa que no esté por aquí la reina no suele estar pero siempre se revisa y así también vemos el aspecto general vale luego tenemos un poncho tenemos un poncho y debajo de este poncho tenemos un marco de unos 4 centímetros de 4 centímetros si lo ponemos de más nos crían nos crean eh panales y si lo pones de menos no nos cabe si lo ponemos de menos no nos cabe el alimento por lo tanto nosotros vemos que de 4 es fenómeno bien ya vemos que hay muchísima abeja pero nosotros no tenemos tenemos de momento no tenemos que estimular las estimular las es un error un momento en el momento en que empezamos a estimular las ya deberemos de continuar seguido y no queremos estimular las queremos que estén fuertes estas están fuertes ya lo vemos hay mucha abeja pero no queremos estimular las por eso no les doy de momento comida líquida únicamente les doy comida sólida vale en este caso les damos api pasta pero podría ser ambrosía podría ser bifonda que también está bien ya pueden ser diferentes o incluso la puedes hacer se hace con miel y con y con azúcar glas con miel y azúcar glas hacemos una una comida sólida muy buena para esta época en la que están las abejas con muy buena población pero que no se deben sobre estimular con líquido puesto que no queremos que las colmenas revienten si esta colmena que ahora la tenemos más o menos fuerte la empezamos a alimentar con líquido va a llegar un momento en que va a ser imposible de parar y nos va a enjambrar seguramente vale con toda la población que tienen aquí esta colmena sería propensa a enjambrar entonces yo le voy a mantener la alimentación aquí vemos que tiene muchas reservas vale vemos como tiene miel veis todo eso es néctar y lo que está operculado es miel más más madura más antigua veis y por el otro lado pues tenemos lo mismo néctar miel y ahí ya tenemos un poquito de cría veis ahí cría muy bien también están metiendo polen porque lo he visto y vamos a ver qué más qué más vemos por aquí este fue el que les puse el otro día bueno lo están trabajando pero no hay nada no hay están metiendo néctar estoy viendo que han metido néctar fijaros todo lo que han metido desde el otro día este se lo pusimos el otro día y mirar toda la de néctar que tiene por lo tanto el campo tiene néctar porque si no no estarían así vale están metiendo néctar y ahí veis una con polen bueno no sé si se ve porque no sé dónde está pero por ahí hay alguna con polen no veo zángano no veo zángano y vamos a mirar allí hay mucha cría bien hay cría y ahí hay cría veis ahí tenemos la cría esa es toda cría veis ahí la cría eso es toda cría y esto es todo néctar cría y néctar y por el otro lado lo mismo cría y néctar bueno esta colmena está muy bien y voy a cerrarla no voy a ya veis la cantidad de abejas que hay vamos a abrir un cuadro de estos más alejados para ver cómo está bueno pues esto todo es néctar y aquí hay cría y néctar lo que no veo son zánganos bien pues una vez visto esto vamos a cerrar y vamos a darles comida comida sólida vale no queremos que esto nos estalle ya veis cómo está en el momento en que vamos que se metan y lo volvamos a hacer vale vamos a aprovechar de volver esto a la cadena con cuidado perfecto es fundamental tener cuidado porque hay abejas por aquí y con cuidado podemos eliminarlas y estas vamos a depositarlas con cuidado encima de la colmena vale 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 muy bien vamos a quitar esto vamos a poner esto con cuidado procurando hacerles el menor daño posible y vamos a ponerles la comida seguimos con el lápiz pasta y vamos a ponérselo esta es una colmena fuerte entonces hacemos un agujero vamos a que se metan bueno y esto es lo que yo les tengo si hiciese mucho frío se les podía poner un un polistileno en vez de los dos marcos de fuera vale que eso es verdad que a principio del invierno lo iba a hacer y al final pues como no llegaba el frío pues no lo hice pero pero es una buena medida vale entre el poncho y eso con el poncho y con eso nuestras colmenas no tienen problema para pasar el invierno en principio en principio no le voy a poner la entretapa voy a ponerle y para no matarlas quiero que se metan porque si no si no hay alguna que siempre acabo sin querer y luego sacudir esa entretapa vale lo veis y así queda perfecto así queda perfecto así queda perfecto vamos a sacudir esto para que las abejas vayan a su colmena bueno tengo allí el que es verdad que sería mucho mejor hacerlo con el cepillo que con la mano pero al final muchas veces con las prisas cometemos errores de bulto vale vamos a la siguiente colmena esta ya la hemos visto vamos a la siguiente la siguiente ya habíamos visto que tenía cría y no me preocupa tanto porque le había dejado más alimento en la anterior revisión le habíamos dejado más alimento que a la fuerte en la anterior revisión pero bueno hay que revisarlas todas algunas se revisan más rápido y otras más despacio pero hay que revisarlas todas entonces vamos a abrir veis que aquí la entretapa también se la tengo puesta y el corcho el poliestireno no es un corcho es un poliestireno pero hace el mismo efecto es un aislante bueno pues estas también han comido un montón vamos a quitarles el poncho y vamos a ver cómo están bueno pues esto se lo han acabado bueno luego lo cojo y me lo llevo a la vasila aquí no queda ni un solo residuo de estos ni uno vale tiene menos abeja evidentemente lo que pasa es que tiene este está abarrotado de miel este también este también por aquí debe estar la cría entonces yo creo que podemos pues mirar vamos a mirar rápido porque aunque no hace frío tampoco es momento como para andar moviéndolas hace una temperatura bastante agradable pero no son 17 que tiene 18 grados o sea es agradable para el momento en el que estamos pero ni mucho menos bueno mirar aquí tienen reservas estas son reservas de del año pasado vale no se las había quitado tienen reservas del año pasado aquí son reservas también reservas están metiendo polen bien más reservas vale como les voy a poner comida lo que estoy viendo es que les gotea en el fondo sanitario porque lo tienen lleno de miel lo veo y está goteado de miel el fondo sanitario vale y por aquí ya debería de haber cría efectivamente ahí veis la cría y aquí también bueno para que la veáis os la acerco ahí tenéis cría veis y por el otro lado también más cría vale pues esta colmena también está bien también está muy bien porque está fuerte y tiene cría tiene mucha cría tiene más cría que la otra ya no miro más no me no me interesa ver más más simplemente comprobar que se encuentran en buenas condiciones y y es lo que tenemos que mirar ahora vale ya veis que las tengo protegidas como no hacía mucho frío no les puse los laterales de de polistileno luego si queréis os enseño porque sí que los tengo en el en el almacén en el almacén sí que tengo los para ponérselos pero al final pues no se los puse no se los puse porque no es necesario lo que sí veo necesario es el marco este de cuatro centímetros esto sí que es necesario a la hora de alimentar es mucho más fácil más sencillo tanto con esta comida sólida como con las bolsas tanto con la comida sólida como con las bolsas de alimento líquido bolsas de alimento líquido también también se las pongo encima de la de los marcos directamente sin agujerear yo lo que utilizo son bolsas de las que dan en los supermercados para la fruta esas bolsas muy finitas que dan en los supermercados para que uno se se meta la fruta en las fruterías pues de esas y esas no hace falta agujerearlas pero bueno le pones dos porque son lo suficientemente grandes como para como para que quepa como para que quepa un litro litro y medio dos litros o sea no son muy grandes pero cabe un litro litro y medio aquí se puede meter más kilos lo que pasa es que yo vengo bastante a menudo a ver las abejas no estoy sin venir más de dos semanas en vacaciones de navidad no iba a decir de navidad en vacaciones de verano cuando no cuando me voy de viaje a lo mejor pues sí que están más tiempo pero vamos no demasiado no abandono las abejas mucho más de dos semanas y media tres semanas muy bien y ahora vamos a ver esta esta es la más débil he visto realeras entonces me interesa ver cómo va me interesa ver pues si tiene reina o cómo está vamos entonces a abrirla y a mirar vamos a abrirla a mirar y también esta tenía mucha comida porque es la que menos abejas tiene pero a lo mejor a lo mejor necesita un poco de comida y entonces si necesita la voy a buscar porque para esta no he traído aquí tenéis veis el polistileno esto es fundamental no es algo que hay dos dos de estos bichitos que no me gustan nada escarabajos muy bien bueno esta tiene menos abejas que las otras se han acabado la ambrosía veis yo le pongo también ambrosía pongo ambrosía la ambrosía si se la han comido entonces vamos a quitarles ya la bolsa que esto lo único que hace es estorbar aquí dentro vale y luego lo llevaré bueno esta no les voy a poner veis que tienen todavía un casi un kilo y este también casi está entero entonces no se lo no les voy a poner más vamos a mirar a ver cómo están vamos a hacer una visual rápida vamos a echar un vistazo rápido que tienen miel y polen y de este lado también miel y polen vale en principio de hambre no se van a morir y eso es importante vale aquí tienen miel en el siguiente también tienen miel ¿veis? miel y por este lado también miel y mucho polen han metido mucho polen polen y néctar y miel o perculada bien correcto lo que no veo son zánganos con lo cual si ha salido una reina no se habrá podido fecundar de la realera aquella que habíamos visto y siga habiendo miel y polen bueno pues nada de momento no veo nada no veo cría cría si de momento no hay cría ahí hay una realera pero yo creo que es la que vimos el otro día Y nada, aquí hay miel y polen Bueno, pues no he visto cría Vale, he visto las realeras que había visto el otro día Es verdad que no he visto zánganos Con lo cual, si hay una reina Es muy difícil que se fecunde Con lo cual, a esta Algo seguramente le vamos a tener que hacer Y ya veremos el qué Ya veremos el qué Porque depende de cómo evolucione Pues habrá que hacer una cosa u otra Vale Ahora tampoco está la temperatura Como para andar a... Como para ponerme a buscar una reina Y por eso no lo hago Vale, porque podría ponerme a buscar una reina Pero es que no está la temperatura fuera Como para ponerse con florituras Entonces... Por eso no me dedico a eso Pero sí que lo vamos a tener que hacer Más pronto que tarde Esta colmena tiene que fabricar su reina O meterle una realera de otra O comprar una reina fecundada o virgen Vale, pero de momento Como tampoco tengo mucha prisa Y ellas están tranquilas Eso es buena señal Que no... No están haciendo zanganeras Ni nada de esto O sea... Tampoco sé si en este momento Les puede dar por hacer zanganeras Pero vamos Que yo he tenido colmenas zanganeras Y... Y se han salvado Algunas se han salvado Otras... Ya me había quedado sin zanganos Y las reinas que salieron de las realeras Pues no se... No se fecundaron O sea que... Que yo creo que es lo que pudo pasar en esta ocasión Y... Y nada más Como veis El campo Todavía está Sin flores No hay... No hay flores La única que tiene flores Es una... Un ciruelo Que... Que está allí Pero todo lo demás Está absolutamente Yermo para las abejas O sea no... No le sirve, ¿no? Luego sí Empezarán todos estos frutales Aquí tenemos... Cerezos Ahí hay un limonero Y aquel es el único El del fondo Es el único que hay Con flor Es un ciruelo Todo lo demás Está sin flor Y todavía No ha empezado Ni a brotar Con lo cual No se pueden apurar Estas abejas Todavía va a llover mucho Y... Si empezamos ahora Con la estimulación Para... Para fortalecerla Así que luego A la hora de que haya... De que llegue la floración Estén a tope Si lo hacemos ahora Corremos el peligro De que estén a tope Pero la floración Porque llueve O porque hace frío O porque No la pueden aprovechar Y se nos van abajo Las colmenas Entonces De momento Mucha tranquilidad Ya veis que están ahí Perfectamente Y nada más Un saludo A todos Muchas gracias Por... Por vuestra atención Y ya sabéis Si os gusta Darle un like No cuesta nada Es gratis Y... Motiva un montón Hasta luego Tenemos a col... No cuesta